Nacidas para viajar Con el mapa tatuado en sus genes, la mariposa monarca alza el vuelo desde el sur de Canadá con escala en Estados Unidos para aterrizar en bosques mexicanos justo entre Michoacán y el Estado de México Estos individuos son capaces de volar más de 4.000 kilómetros lo que es equivalente a que el ser humano viaje a la luna de ida y de vuelta Estas pequeñas mariposas de medio gramo desafían nuestra mente y nuestra imaginación debido a su enigmática migración y su capacidad de transformación Antes de 1975, cuando se descubrieron formalmente las áreas de hibernación los purépechas consideraban a las mariposas monarca el alma de los muertos e interpretaban su llegada como el anuncio de la visita de los difuntos En tanto, los mazaguas y otomíes asociaron a la monarca con los ciclos de producción agrícola llamándola la cosechadora o paloma Ya tiene mucho tiempo, yo desde que era pequeña Allá en el rosario, allá es donde nos metíamos a ver la mariposa y andábamos cuidando Ahora sí que nos metíamos dentro de la mariposa porque la mariposa no se cuidaba ¿Cómo le llamaban antes? Palomas y más bien nosotros nos decían ese era un, este, ¿cómo se llama? Era plaga porque vinía mucha, mucha más, este, paloma y que se iba a secar el bosque pero pues ya después vieron que ya no Bueno, antes de que se iniciara todo lo que es la parte del turismo que es mariposa monarca ahora anteriormente nosotros nos, las veíamos como palomas, ¿no? O sea, el nombre común que es palomas en ningún momento nosotros sabíamos que se llamaba mariposa monarca La monarca es porque era en honor a la monarquía de antes porque en las pupas tienen, este, arriba, en la parte de arriba tienen como una coronita que es como una reina, un rey entonces por eso es lo de monarca El nombre monarca fue publicado en 1874 por el estadounidense Samuel Hubert debido a que cubre un vasto dominio Su nombre también fue en honor del rey Guillermo III de Inglaterra quien solía vestir de color naranja con vivos blancos y negros Por cierto, no hay relación alguna con el equipo de fútbol local Yo soy del año 1944 Pero cuando yo ya crecí, tuve entendimiento y esa mariposa monarca estaba Había muchísima mariposa orida, la que ahorita no hay pero estaba regada en todo el monte porque nosotros ahí donde vemos es un bosque y había brazos así de gruesos de los remisos que se colgaban hasta quebraban los brazos porque había muchísima pero esa mariposa ni quien le hiciera caso esa no le hacía caso a nadie Cuando yo ya le digo que yo tengo 70 años casi 71 años esas ya estaban, esas mariposas como nosotros habíamos vivido siempre éramos pastores cuidábamos animales en todo el monte no, pues nos dábamos cuenta nos dábamos cuenta y ya había en todo el monte nomás que después como se fue acabando el monte ya se, como quien dice, se juntó todo en la comunidad del Rosario por aquí se hospedaron este hotel le digo, pero no me acuerdo el nombre de ellos hasta luego marcaron las mariposas con unas etiquetas para que descubrieran a dónde llegaban y estuvieron dando algo de dinero a la persona que juntaba las mariposas con los escorreros los marcaron y por eso se descubrieron a dónde llegaban y todas esas cosas y se oía decir que los canadienses marcaban unas mariposas aquí quién sabe cómo las marcaban y que luego allá a veces las veían, pero pues yo digo que no es cierto porque esas creo en el transcurso de aquí a Canadá hay unas que no llegan quién sabe si les toque a alguien alguna de esas así, para escapar del helado invierno del sur de Canadá las mariposas monarca realizan una de las migraciones más espectaculares del reino animal la cuarta generación de estas mariposas es conocida como Matusalén debido a su longevidad de vida cercana a los nueve meses a diferencia de otras especies de mariposa que viven solo 24 días es justo esta generación la que hace el recorrido de ida y vuelta y a diferencia de las migraciones de aves, tortugas y ballenas las mariposas monarca nunca han estado antes en sus sitios de hibernación estas mariposas llegan a territorio mexicano sin oráculo sin guía, solo con su instinto y aunque aún no tengamos una explicación certera sobre la elección de los santuarios mexicanos no significa que operen por arte de magia sí, se mueven diferente así que el reto es entender y respetar este fenómeno hay muchas hipótesis y muchas teorías en relación de por qué las mariposas monarcas vienen aquí y bueno, hay una, una, tiene que ver con que la estructura de los árboles de oyamel favorecen absolutamente a que ellas se puedan poner en parches o se puedan poner en colonias y acomodar porque son, ustedes si la ven y tienen la posibilidad de sostenerse y poder aguantar a un peso específico de millones de mariposas o muchas mariposas y les da cierto resguardo y mantiene la humedad hay teorías más recientes en donde dicen que la cantidad, las millones y millones de mariposas monarcas que mueren en los sitios de hibernación todas las feromonas que contienen en toda su estructura se acumulan en el piso y como las mariposas son muy sensibles a todo ellas llegan a identificar y son como sus pistas de aterrizaje por un asunto químico a dos horas de la capital mexicana se encuentra el escenario perfecto para que estos insectos hibernen y se apareen durante los meses de noviembre a marzo las comunidades aledañas ofrecen servicios de guía alquiler de caballos alimentos artesanías así como renta de cabañas es por ello que la región monarca se ha convertido en una interesante opción turística para aquellos que buscan convivir con estos mágicos insectos y de paso ayudar a la economía local ¿ustedes recomendarían a los turistas que vengan a visitar? ah, sí sí, porque si no vienen de dónde vamos a ganar un quinto todo este proceso de que tienen que pasar muchas generaciones para que lleguen aquí y pues en realidad no pues no me imagino cómo le hacen para saber en qué lugar llegar y a dónde ir o cómo moverse y todo esto pues es súper interesante y más aparte que esta zona es súper bonita y no sé pues tiene una riqueza de vegetación muy grande sí, sí, sí sí, sí, sí We traveled down the coast The Pacific coast through California So we saw the butterflies on the Pacific coast And the place where we stopped There was about 10,000 butterflies there So this is much, much bigger And these butterflies come from Where we're from So from Ontario, from the east side of Canada But come on a nice day when it's sunny It's cloudy right now So they're all dormant Well, we have them at home all the time So we see them everywhere At home in the summertime But the whole I first discovered this Well, when we were in Newfoundland When we watched the documentary But even before that We were following some people Who had traveled, like us right now They had traveled here before, two years ago So they had seen, not this spot They were in a different spot So I read about this from them as well So it was pretty fascinating Yo diría que la gente que nos esté viendo Tengan la confianza Si no han venido a ver a las mariposas monarca Que pueden venir a Michoacán Y al Estado de México con toda seguridad La gente de los ejidos, las comunidades y de las ciudades Los van a cuidar Y no pueden dejar de ver un fenómeno tan impresionante Es único en la naturaleza Probablemente estamos hablando en términos de números De la mayor migración sobre la tierra Y en el cielo Y en el cielo, claro Pues no sé, es como muy Una atracción que siempre No sé, siempre me ha llamado la atención Y bueno, ahorita que lo veo Si vale la pena realmente venir O sea, estar tantas mariposas concentradas En un mismo lugar creo que es impresionante Yo, bueno, había visto por internet Así como sitios, ¿no? Por haber en México Pero pensaba que llegaban en noviembre Y que estaban volando todas ahí en noviembre Y que ahora estarían en los capullos No sé por qué lo pensaba Entonces ahora llegaría y nos dijeron Que no, que estarían todas pegaditas Pero tampoco sabía que las vería volar así todas Aquí El fenómeno de la mariposa monarca Influye de forma significativa para los pobladores Este diminuto insecto Es además un polinizador de luz Para la región Bueno, este organismo de medio gramo Y de tan solo como 10 centímetros de ancho Es un organismo que cada uno tiene un valor excepcional Todo este fenómeno migratorio de mariposa monarca Que son millones de mariposas Que vienen y se establecen en estos sitios Además de la parte económica Que se genera a través del turismo Lo fuerte de nosotros era lo que era la tala clandestina Pero poco a poco nos vinimos preparando Y hoy ya es una fuente de empleo Que es como un soporte para la comunidad Y para todos aquí a los alrededores Aparte de que es una experiencia Yo creo que estamos en una época Donde prácticamente nos damos cuenta Que la tala no es lo que nosotros realmente deberíamos de hacer Sino que hay más facilidades O hay otros medios O hay otros atractivos Más que se pudieran aplicar dentro de este parado turístico Y ya se quita estas patitas Y ya lo puede tejer uno Porque los demás chiquitos no se puede ¿Y a usted quién le enseñó a hacer esto? Vino una maestra que nos enseñó Sí, vino una maestra Y yo le decía a mi señora Ah, yo quiero enseñarse mi cojal Porque no... Ay, le digo Luego no tiene uno para comer Y ahora vive de esto, de lo cojal Pues no, de todo Cuando mi hijo trabaja también era Pero ya que abren el parque Y ya pago el permiso Tengo que venir a vender Nosotros apoyamos para que Ahora sí la capa de esto No crezca más arriba O sea, con esto esto lo vamos juntando Y ya no... Cuando hay incendios Ya no agarra muy gruesa la capa Ya hay muy poco Entonces de esa forma es Como ayudamos a los incendios Que no crezcan mucho O que no haya ¿Qué comida hacen ustedes? Pues yo las quesadillas De diferente guisado Y la cecina le digo asadita Con finjolitos de la olla Y sus tortillas calientitas ¿Y entonces llevan 20 años consecutivos? ¿Nunca han fallado un solo año? No Nunca Nosotros lo que se pretende hacer Es hacer un alistado florístico Dentro de la reserva Dentro de la escuela de Michoacán Y el estado de México Es para hacer una comparación De cuántas especies hay Digamos en primer lugar En los dos estados Y también ve sobre la relación Que hay entre la mariposa Y las plantas La floración va bien Ya cuando Cuando no nos toca Bueno, cuando ya salimos de aquí Pues igual nos dedicamos A otras cosas A otro trabajo Porque igual Por ejemplo Lo que Lo que Trabaja uno en tiempo de mariposa Pues nada más Es como para medio pasarla O sea, no ¿Y cuánto tiempo tienes tú Trabajando con la mariposa? ¿Cuántos años? Hijo, pues Yo creo que Yo hasta ni me acuerdo Como unos 10 10, yo creo 10, 15 años Yo creo ¿Juntas las dos? Sí Es que Sí, pues Nos toca en el mismo grupo O sea, aquí hemos estado Vigilando desde siempre O sea, si no Ya se hubiera terminado Todo esto del bosque Silencio Aquí Bajar la voz Adquiere mucho sentido Con ello Colaboramos Para que la mariposa monarca No se inquiete Y ahorre energía Para su retorno a Canadá Que es A finales del mes de marzo Además Con un poco de suerte Escucharemos El aletreo de sus alas Aunado al sonido De algunas de las aves De la región También Contemplaremos mejor La danza de la monarca Que en México Vuela bajito Para nosotros Quizás es cuestión De mera estética Para ellas De supervivencia Mira Aquí la finalidad Es para identificar Las que fueron muertas Por depredación Por aves Entonces Ahorita lo que hacemos aquí Es colectar Todo lo que está Allá en la oficina Pues ya hacemos La identificación Y el conteo De cuántas fueron depredadas Y cuántas Sin muerte Sin causa Aparente O sea que están completas Pero están muertas Entonces aquí Por ejemplo Un ejemplo es Que esta Si puedes ver Le falta el abdomen Entonces esta fue Depredada por un ave Ok A esta Aquí está Una de Si ya no se la pudo comer Fue un ave Y le quitó Una parte de la cabeza Ok Lo que se hace En el conteo Es identificar Cuántas hembras Son Cuántas hembras Depredadas Y cuántos machos Son depredados Ahorita aquí podemos ver Este es macho ¿Por qué? Pero aquí Lo que tienen Las características De machos Tienen estos dos puntitos En las alas Ok Y las Y otra Esas características Es que El macho Tiene las venas De las alas Más delgaditas Que las de la hembra Ok Pese a que En 2014 La monarca Sufrió una dramática Caída Con solo .67 hectáreas De ocupación Y que este año Llegaron atrasadas Debido a varios Frentes fríos El número de mariposas Se recupera Pero a cuenta gotas Por lo que no podemos Bajar la guardia En su cuidado Este año La superficie Ocupada Dentro y fuera De la reserva Fue de 1.13 hectáreas Una recuperación Casi al doble En comparación Con el periodo pasado Pero sigue siendo La segunda superficie Más baja Desde 1993 La mayoría De las mariposas Monarca Que vienen A México A llenar Se alimentan En la parte Del cinturón Del maíz Esa parte central Este De los Estados Unidos En donde Se usa Una gran cantidad De pesticidas Hervicidas En particular Este Rob-Up Que está Matando El algodoncillo Que es Esa Esa planta De la cual Se alimentan Las larvas Las orugas De la mariposa Monarca Esa es una relación Muy directa Que ha sido Documentada Científicamente Entre La pérdida De algodoncillo En los Estados Unidos Y la disminución En la monarca Que ustedes ven acá Este vive De la candera Por el rosario Él es el gringo Que viene cada año Ah, ese Pero ese Viene también Para las mariposas De las mariposas Pero ese viene Cada año ¿En qué? Cuando viene la mariposa ¿Y cómo se llama Él? Sí, yo tengo John ¿Y un qué? John Lassie John Lassie Y es que la responsabilidad De conservar este fenómeno Es de los tres países Canadá Estados Unidos Y México De hecho Canadá Y nuestro país Cuentan con las normas Federales Para proteger A la monarca Sin embargo En Estados Unidos No es así Es por ello Que a finales de 2014 El servicio de pesca Y vida silvestre De ese país Anunció la posibilidad De incluir A la mariposa monarca Entre las especies En peligro de extinción Y otorgarle Las garantías De ese estatuto Para detener Y revertir Las amenazas En su contra De ser así El gobierno De los Estados Unidos Tendría herramientas Para combatir El uso de pesticidas Y herbicidas Que mata el algodoncillo Planta de la cual Se alimentan las orugas No, no O sea Bueno La mariposa monarca No está en peligro De extinción Ni en riesgo Está el fenómeno migratorio Y es el que está en riesgo Pero los insectos Son organismos Muy adaptables A todas las condiciones Por eso les decimos Que cuando vienen A visitarlas Seamos muy respetuosas Porque ellos tienen Esa capacidad Esa flexibilidad Para adaptarse No en balde Los insectos Se han mantenido Durante los siglos Y los millones De evolución En el planeta Tierra Las mariposas monarcas No son la excepción Pero si requerimos Aumentar la población Eso es súper importante Porque por más Que ellas quieran Establecer O sea Adaptarse a las condiciones Se pueden adaptar Al clima Absolutamente Se pueden adaptar A otras amenazas A lo que no se pueden adaptar Es decir Hoy les llevaría Muchos años Para adaptarse Y no nos daría La vida Para que eso se diera Es encontrar Estos sitios De reproducción El ciclo vital De las mariposas Es toda una escenificación En cuatro actos Huevo Oruga Grisálida Y mariposa Las mariposas Son capaces De asimilar Los tóxicos Y almacenarlos En su piel Lo que las defiende De sus depredadores También Se camuflajean Cuando están quietas Pliegan las alas Para ocultar Su lado más luminoso Pues una mariposa Generalmente Es vista Como algo frágil Pero estas mariposas Las mariposas Monarca Que vienen Desde el sur De Canadá Porque vienen Del sur De Canadá Centro y norte Estados Unidos En una especie De cono geográfico Entre las montañas Rocayosas Y el Atlántico De toda esta gran región Y hay algunas Que pueden llegar A volar Hasta 4200 O 4300 kilómetros Un animal De medio gramo Volando eso Significa que una persona De 70 kilos Más delgada que yo Tendría que volar 14 mil Vueltas a la tierra Para igualar El fenómeno De la monarca De ese nivel De proeza Estamos hablando Con estas mariposas Entonces parecen frágiles No lo son En términos De cómo han podido Adaptarse Al medio En Norteamérica Una de las ventajas Que tenemos Con el tema De la mariposa monarca Es que A pesar de su Apariencia frágil Son probablemente Las especies Sobre la tierra Actualmente Con lo que decimos Los biólogos Una plasticidad Fenotípica alta Que no es otra cosa Que su capacidad De adaptarse A adecuarse Para decirlo Correctamente A muchas condiciones De clima Y de vegetación Estas mariposas Por lo tanto Son unas expertas Ya para las que Van a venir Esta temporada Se puede decir Que es Tercero Cuarta generación Dependiendo del clima Imagínese O sea Como que si Es un misterio De que Nunca han estado aquí Y regresan Año con año Sin haber Conocido el camino Se puede decir Y por eso Si como que Si es algo curioso Nosotros como sociedad Tendríamos que aprender En el contexto evolutivo Tenemos que aprender A adaptarnos A lo que está pasando Con el clima Pero como sociedad Actual Tenemos a los retos Que estamos enfrentándonos También que hacerles frente Con base En adaptaciones Y no me refiero A que cambiemos De forma Que cambiemos De color Y ese tipo De historias A que cambiemos De conducta A la mariposa Sería que No la Porque muchas personas No la valoran Entonces a muchas personas No les interesa Si las pisan Si las tocan Si las matan Entonces es lo que Uno tiene que ver Que tengan un poquito De respeto Hacia ella Más que nada Porque es De alguna manera Es la que Nos da Este Como para nosotros Tener de donde vivir Más que nada El clima Pues no ayuda Sin embargo Bueno Siempre hemos A nosotros nos gusta Viajar mucho Por el país Y el hecho De llegar a este lugar Ya es un viaje El venir Caminando Y observando El paisaje Y pararnos Por ejemplo En el mirador Que está aquí abajo Y ver todo el valle Y la expectativa Era otra pues Verlas volar Y demás El ver así El árbol Lleno de mariposas Ahí Aunque sea Nada más Colgando Es maravilloso ¿Cómo se portan Los turistas? Pues los turistas Más bien Yo unos Me tocan Que se portan Muy bien Y nomás Real es el que Como ahorita Que no No volan La mariposa Pues hay unos Que sí se enojan ¿Ah, sí? Sí Luego ya comienzan A decir Que pues que Nosotros No les decimos Pero pues francamente Luego les decimos Pues ahora que Está nublado No volan La mariposa Y ya pues Hay unos Que si comprenden Dicen Sí, pues ¿Cómo va a volar Si está nublado No tienen frío? En esta odisea Muchas de las Mariposas monarcas No concluirán Su viaje Y es que Es un vuelo Cada vez Más amenazado El cambio climático Es una realidad Que altera Su refugio Y su alimento A su vez La indiferencia humana Aumenta su vulnerabilidad La naturaleza Es muy sabia Y la existencia De mariposas No es mero adorno En primavera Son un elemento Esencial En la cadena Del mundo natural Por ello Nos dejan Una hermosa lección O nos transformamos O nunca vamos a volar 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 O nunca vamos a volar